Música Hola, hola Kimochitas y Kimochitos Bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Cristina, para quien no me conoce me dicen Kimochi Y mucho gusto, espero que si les guste mi contenido Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse Para que de esa manera no se pierda ningún video tutorial conmigo También no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones Todas las veces que yo suba un video tutorial Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este videíto Para empezar con este look, niñas, voy a estar utilizando una base para sombras Un primer para sombras, un corrector si es que no tienen una base para sombras Y bueno, es en el tono neutral En la cajita de información lo encuentran en el indirecto de Yassie Y también vamos a utilizar una brochita así Niñas, bueno yo tengo aquí el poquito Entonces lo vamos a estar colocando en nuestros párpados ¿Qué es esto? A un pelito, ok Vamos a estar colocando ¿Quieren que siga siendo con las demás paletitas? Me faltan dos más niñas Que es una morada y otra naranja, ok Así que díganme ustedes si quieren más Para hacer pues con cada paletita un maquillaje Si ustedes desean Hoy acertaron Bueno entonces vamos a colocar aquí todos los El correcto, la base para sombras que digan Y este Esto hará que nuestras sombras duren más Y también pigmenten mucho mucho más Hoy ya amanecí más o menos con la alergia y los granitos niñas O sea ya más o menos se me anda quitando No todo pero sí Ok, bueno entonces vamos a empezar utilizando esta paletita de aquí Que es de Colourpop Que me súper encanta Tienen código de descuento Se lo voy a estar dejando aquí Y el indirecto de su tienda En la cajita de información encuentran chicas Para que puedan ir a ver las paletitas Están súper, otra vez al revés Ok, bueno entonces voy a estar utilizando esta paletita Que contiene tonos rosita Eh, satinados y rosa Ok, entonces los colorcitos Son así Está súper bonita la paleta niñas Vean nomás esos colores Maquillaje a hacerme chicas Bueno entonces voy a estar cogiendo este color de aquí Súper rosita niñas Ok niñas, vamos a estar cogiendo una brochita también pequeñita Para poder hacer la cosa esta Entonces voy a venir y voy a estar haciendo aquí Ya sé qué maquillaje hacer Voy a hacer un maquillaje Que ya había hecho Solamente que lo hice en colores neutros Pero esta vez voy a hacerlo en tonos coloridos Y a ver qué tal queda y qué tal nos sale Entonces voy a venir y chichichi un poquito a poquito niñas Voy a empezar Nada más hasta por aquí niñas A lo máximo tiene que ser antes de llegar a la parte alta de su ceja Ok, solamente aquí Así Ok niñas, bueno entonces Aquí voy a estar Difuminándolo ahora todo Quita el exceso que traen en la brochita Y así chiquitas Nomás a puro difuminar en esta zona Con mucha calma Ok A ver qué tal nos sale La pigmentación está bien perrona Me encanta, me encanta Aparte que estoy difuminándolo súper fácil Y pues no estoy padeciendo En hacerlo chicas Se está difuminando bien perrona Esto, esto sí me gustó Es que ustedes saben que cuando uno difumina Y el difuminado no sale súper bonito Y rápido Pues uno no demora tanto en un maquillaje A cuando se pone un poco tóxico el ojo Y pues no se quiere difuminar la cosa Y ahí sí nos demoramos un montón Para poder difuminarlo Bueno en esas ocasiones a mí no me gustan Pero esta vez está súper fácil Lo siento súper súper rápido Ok, bueno Ahí le pasa una difuminadita Con una brochita que sea más gordita Y chichichu Un poquito más Ahora se van a estar cogiendo Una toallita desmaquillante Y lo van a humedecer bien Ok Con un cotonete Esto lo voy a estar Limpiando aquí arriba Como yo lo quiero más pequeño Tiene que ser hasta por ahí Niñas, ok No sé No se pasen mucho O sea Traigan el difuminado muy Muy, muy, muy lejos Así, niñas Más o menos Ay, la sombra pigmenta tanto Que me deja pintado el ojo Así no se puede Ok, voy a limpiar Aquí un poquito Entonces voy a estar colocando Una gotita de corrector En ambos lados Ok Vamos a estar cogiendo Una brochita Plana Y vámonos a estar haciendo Pues aquí La rellenación Niñas Un minuto Un minuto De silencio Y la verdad La verdad Es que me encantan Las sombras Están muy Perronas La verdad Es que están pigmentando Súper Súper Bien Niñas Ok Aquí Vámonos a difuminarlo Para que esto No se vaya Pues muy allá Tiene que ser Bien metido Por aquí No se puede salir Para este lado Donde está la colita Ok Niñas Bueno Ahí lo difuminamos Súper bien Que no quede Corrector acumulado Ni nada Por el estilo Ok Bueno Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es Ahora voy a estar Utilizando Esta sombra De aquí Que es Satinada Pero cambia Un poquito El color Así Tiene dos colores Ok Entonces Voy a Colocarlo Aquí en la entrada Niñas Y ya me está saliendo Otro maquillaje Y ya Siempre empiezo Queriendo hacer algo Y las finales Me sale otra cosa Bueno Entonces Este color brillantito Lo vamos a colocar Aquí Bien adentro De aquí Tranquila Sin Pues meterse Al lado Donde está El rosa Chicas Entonces Más o menos Hasta la mitad De su ojo Niñas Ahí ya ven A la mitad Niñas Entonces voy a estar Utilizando este tono De aquí Que es el más oscurito Este tono va a ser Para dar profundidad En esta zona Que vamos a hacer Como una bolita Ok Este maquillaje No sé si se acuerdan El maquillaje Que hice hace Hace como Tres Cuatro semanas Que comenzaba Pues así Y bueno Después no me acuerdo Así que vamos a inventarle Ya Entonces voy a estar Difuminando Empezar de aquí De abajo De la bolita Aquí pueden ver Y vamos a estar Difuminando así Para este lado Pero en forma De bolita Ok No sé Lo que estaré Haciendo Pero creo Que así Era la cosa Pues ya Ya le estamos Cambiando El maquillaje Ahora Así Poquito a poquito Lo van a ir a hacer Grande La bolita Poco a poco Ok No agarren Mucha sombra Porque de ahí Es como que No se puede Difuminar Ok Así que Traten de hacerlo Poquito a poquito Con mucho cuidado Ok Más o menos Así Vean Así 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 Bueno Ahí está la cosa Más o menos Está quedando feo No me hagan caso Espérame A ver Vamos a arreglar La cosa Aquí Voy a venir Con uno Para difuminar Ok Uno más grandecito Una brocha Para difuminar Y vamos a estar Difuminando Aquí A los lados Porque con el chiquito Estaba como que Agarrando Muy Esto Pues muy Muy intensa La cosa Ok Ya con este Lo bajamos Vean Así Y como que Ahí nos va quedando Pues algo Ya Algo Entonces Voy a agarrar Otra vez El chiquitín Y lo voy a A empezar A hacer una bolita Un poquito Marcada Aquí Para luego Difuminarlo Con la otra Brocha Ok Así que Aguanten Un poquito Ok Vamos a pasar A difuminar Entonces Y ya con esto Terminamos Ok Niñas Bueno Ya me difumine Este ojo De aquí Y bueno Ya que nos quedaría Pues así El maquillaje Ya no le voy a hacer Más nada Yo creo que así Ya está Está perrón Así que Si le meto Algo más Como que se va a mirar Súper exagerado Y no quiero Que se mire tan así A ella suficiente Con el color Que está Súper intenso Haciendo este hidratante De color pop El papaya Niñas Así que Nos vamos a colocar Ambas Gotitas Y Vámonos A difuminar Todo Esto de aquí Entonces ¿Qué les pareció El invento Niñas? Si se lo harían O no se lo harían Yo las leo Niñas Comenten Comenten Voy a estar utilizando El primer De Otuo Niñas Que es un tapa poros Y a la vez Tiene protección Solar Así que es súper Súper bueno Entonces Voy a colocar Tantito Por aquí Y Vámonos A difuminar En todo El rostro Niñas Ok Ahora voy a estar Utilizando La base De color pop Niñas Esta es la De pretty fresh Y es la 7W Ok Niñas Bueno Ya me lo puse Entonces Vamos a Difuminar Todito Poquito Poquito Aquí Nomás Como pueden ver Nomás Me echo Un poquito De base No tanto Para que así Mi rostro No se mire Tan cargado Niñas Porque si no Después se mira Como una Máscara Una Máscara De barro Y peor Si queremos andar Pues en verano Bien maquilladas Y pues la base Olvídense Si cargan Mucho Se nos ve Como una Máscara Y se nos va Cayendo A pedazos Ok Así que No abusé Pues estaba Utilizando el Corrector De color pop Niñas El Se Aguanten El 45W Entonces Ese color Nos vamos a Poner aquí Al medio A los lados De la nariz Y un poquito Por aquí Apenas Con una Sacada Nomás Ya este Nos cubre Muchísimo Entonces Ahora si Vámonos A A Difuminar Todo esto Me encanta Este corrector Chiquitas Ok Bueno Bueno Allí vamos Terminando Chicas Nuestro look Ok Niñas Bueno Ahora si Nos toca Pues sellar Todo el Rostro Para que La base Nos dure Y el Corrector También Aunque No nos Esforzamos En hacer Mucho Este Maquillaje La verdad Es que Si se Mira Bonito Y yo Creo Que con Colores Neutros También Se Miraría Súper Bacán De Polvo Translúcido Utilice Este De color Pop Es Este De aquí Que dice Translúcido Voy a estar Utilizando Sombra Rosadita Chicas La que Pusimos Aquí Exactamente La primera Y voy a Estar Colocándolo Aquí Abajito Traten De unirlo Con la Parte De Arriba Creo Que voy a Hacer Como un Delineado Blanco En la Parte De aquí Del Comienzo Ok Niñas En la Parte De aquí Vamos A hacer Una Especie De Delineado Más o menos Así Lo hice Fuera De cámara Chicas Me disculpan Me perdonan Es que Se me es complicado Les juro Y o sea Hacerlo en cámara Y fallar Luego me va a tener Que quitar La base Y toda la Cosa Y toda la Producción Y después Hacerlo otra Vez Y bueno Pues como Que da pereza ¿Verdad? Así que Bueno Solamente Cada una Aparte O sea Miren su ojo Y así Y así Solamente Que es fácil Pues enseñarlo De esa manera Pero hacerlo Es complicado Pero Pues Con la práctica Yo creo que se mejora Así que Vamos a seguir Practicando Hasta que No salga Así como Los difuminados Súper Rapiditos Niñas Y bueno Utilicé El delineador Blanco Que es de Colourpop Niñas Enfócate Este delineador De aquí Chicas Chicas De la paleta De Costa Essence Voy a estar Haciéndome El contorno Con este Color De aquí Así que Vámonos Estar Colocando Aquí Un poquito Por aquí Un poquito En la Frente Voy a estar Utilizando El rubor Que es de Focayure Niñas Es el Número 3 Ok Es uno Chiquitito Así que Vámonos Estar Cogiendo Sonrían Un poquito Y se lo Colocan En sus Manzanitas Niñas Voy a estar Utilizando Las pestañas De GC Empire Estas de aquí Son las Tokio Que son Bien Seminaturales Digamos Ok Niñas Bueno Ya quedarían Pues las Pestañitas De esta Manera Ahora Vamos a estar Colocándonos Un poquito De iluminador Justamente Aquí encima Del pómulo Un poquito Aquí arriba De los labios Y aquí Bueno Eso de ahí Sería todo Niñas Un poquito Por aquí Voy a Voy a colocar Un poquito En la puntita De mi nariz Lo voy a difuminar Y Un poquito En medio De la nariz Chicas Que esto No nos puede Faltar Niñas Ni un poquito Es algo Es algo Importante En el maquillaje Para que la nariz Se nos vea Bien perrona Porque si no No va a ver Toda Apachurrada Y no queremos Eso Bueno Entonces ya que Estamos con el Iluminador Lo vamos a Colocar Un poquitín Nomás Aquí En el hueso De la ceja Niñas Me he delineado Los labios Con el delineador De labios De color pop Este de aquí Y ahora Voy a estar Utilizando El labial De molly Es el De nombre Athena Más o menos Así chicas Me encanta Este tono Ok Es un color Más o menos Un color Pues De labios Digamos Ok Pero encima Me va a poner Un gloss Como para hacerlo Brillar un poquito Tanto que con el maquillaje Pues queda súper bonito Chicas Pero si gustan Pueden ponerse Otro labio Entonces voy a estar Utilizando El gloss De Lizzy De la colección Pues de Lizzy Que es de nombre Miranda Y huele súper rico La verdad Estos glosses Me dan ganas De comerlos Aquí vamos a ponernos Un poquitín Ahí Así el maquillaje Pues no nos va a quedar Tan escandaloso Que digamos O sea Todo Súper Machafo No Hasta se pueden Colocar un labial Este Más Más Clarito Sin querer queriendo Nos salió Pues un look Súper bonito Chicas Así Bueno No llega a ser Tan árabe Que digamos Porque no lo hice Así como El maquillaje Que les Les había dicho Que iba a ser Salió un poco Diferente Pero la cosa Es que salió bonito Así que Eso es lo más importante Así Denle manito arriba Si les gustó El video de hoy Niñas También pueden Compartir el video De esa manera Me apoyarían Un montón Chiquitas Chiquitos Si son nuevas No olviden pasar aquí abajito A suscribirse De esa manera No se van a perder Ningún video tutorial Cuídense mucho Gracias por verme Hasta aquí Como siempre Niñas y niños Así que bueno Conmigo ya nos vemos Hasta el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!